Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Eiffel 2020 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el próximo domingo 11 de octubre se va a disputar el Gran Premio de Eiffel de la temporada 2020 de la Fórmula 1, la primera versión de esta carrera. Y como sabemos tendrá al trazado normal de Nürburgring de Alemania como la sede oficial de la primera versión de este Gran Premio. Y bueno, además por otra parte yo ya sigo apostando por el británico Lewis Hamilton para que gane esta próxima carrera y así pueda ser el primero en igualar en número de triunfos a mi ídolo de infancia, a Michael Schumacher. Y bueno, espero que la situación de Hamilton sea distinta a la que tuvo en... sea muy distinta a la que tuvo en el Gran Premio anterior en Rusia. Y bueno, así que... y con esto apoyo una vez más a Hamilton para que se encamine a ser el primero en igualar a Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera. Chao.